Con una misa de apertura se dio inicio a las actividades por el mes del señor de los milagros en Trujillo y tuvo su primera salida el sábado último 1 de octubre. La Sagrada Imagen congregó a centenares de devotos, quienes acompañaron en procesión al Cristo Moreno. Los testimonios de vida son muchos, historias distintas con algo en común, los milagros del Todopoderoso. A mí la vida me la devolvió y yo le dije a él que si él me devolvía la vida, yo viviría para servirle y eso es lo que hago. ¿Cuál es su experiencia de vida? Mi hijo cuando tenía 18 años le dio cáncer. Y me aferré tanto al señor que hasta ahora está vivo. La Municipalidad de Trujillo rindió el saludo al señor de los milagros en la representación del alcalde Elirio Espinosa, quien pidió al santo derrame sus bendiciones en los trujillanos. Por la solidaridad que debemos tenernos y por esa fe inquebrantable, que seguidores de la palabra, seguidores de toda esa historia que tú pasaste para llegar a que nosotros continuemos con esta fe, también los seres humanos tenemos que aprender de ti. El recorrido a paso de procesión se realizó por las principales calles del centro de la ciudad, en donde visitó diversas instituciones y conventos. Luego, en la noche, la Sagrada Imagen sería ingresada a la Catedral de Trujillo, en donde pernoctaría hasta el día siguiente. La procesión del señor de los milagros en Trujillo es la más numerosa después de Lima, y por ese motivo, este año se realizarán siete procesiones, a fin de que la población tenga más posibilidades de acompañar al Cristo Moreno.